¿Cuál es la respuesta? Bueno, nosotros desde el 3 de agosto hemos enviado una carta al Premier, el vocero en nuestra bancada, el Almirante Montoya, donde le pedimos claramente, primero, la condena a los movimientos de Sendero Luminoso, el MRTA, segundo, el cambio, el relevo de seis, hasta seis ministros, primero eran cinco, luego hay uno que se cayó también, y luego está la Asamblea Constituyente, que ya no se ha tocado en esta presentación, en esta investidura. Entonces nosotros, lo que ha dicho el vocero de la bancada, es que vamos a ir interpelando uno por uno. Entonces el primero que se cae de maduro es el señor Maraví. Así que el Congreso en esta constitución donde hay equilibrio de poderes, tendrá que hacer su trabajo. No lo hará el Ejecutivo, lo tendrá que hacer el Legislativo. Que se cae de maduro, por usar un apellido, digamos, de moda. Pero, a ver, lo otro que ha dicho el señor Primer Ministro, es que ellos van a recurrir a la cuestión de confianza, y van a recurrir a lo que consideran las herramientas de la Constitución, para evitar esta bajada de ministros uno por uno. Bueno, si quieren hacer una cuestión de confianza, sobre ministros procesados, sobre ministros que no tienen autoridad moral ni predicamento, que lo hagan. El pueblo sabrá sacar la conclusión de que es una cuestión de confianza. Uno puede hacer una cuestión de confianza por un personaje eniesto, elevado, honesto, honorable, pero hacer cuestión de confianza, ya veremos, por personas que están vinculadas, según la Fiscalía, según el Poder Judicial, según la Policía, a asuntos delictivos, veremos qué tipo... ¿En términos políticos son batallas que no vale la pena librar, diría usted? No, es que, mire, mire, Enrique, se confunden los gobiernos. Este es un gobierno todavía con impericia, y aprenderán poco a poco. Los ministros son fusibles del presidente. El presidente no es fusible de los ministros. Los ministros están allí para ayudar al presidente, no para hacer una carga. Entonces, los fusibles son los ministros. Tienen que cambiar ministros. Usted verá, en los próximos días, que sí va a haber una... van a girar, porque es insostenible el gabinete con estos personajes. Tres bancadas, son tres creo, ¿no?, que han votado contra el voto de confianza. Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. Prácticamente en pleno. Y dos bancadas que parecen estar buscando cierta estabilidad. No sé si detrás del voto de APP y Acción Popular hay algo de lo que usted señala. O sea, una espera de ciertos relevos, por ejemplo. No lo sabemos. El primer ministro no da esa señal, al menos. ¿Cómo se va a ir construyendo la gobernabilidad desde el Congreso, desde su perspectiva? Mirando la calle. Porque, ojo, ojo, a ver, usted está en una bancada que es considerada bien a la derecha. ¿Dicho por quién? ¿A la derecha de quién? No, no, ya sé que Rafael López Alianz me va a decir que ni hablar. ¿A la derecha de quién? Pero a lo que voy, es que lo que hay que buscar es una posición centrada, porque... Sí. A ver, ¿cómo funciona eso? Somos social cristiana, somos pro familia, somos pro vida, somos patriotas. Enrique, creemos en la familia, creemos en Dios, creemos en la patria y creemos en la libertad. No nos creemos en las definiciones. No, pero no, no, es que eso nos identifica. Por eso han votado por Renovación Popular. Entonces, cada uno tiene su ideología y habrá que respetarnos. Tendríamos que respetarnos. Bajo esos pilares... Pero el hecho es que esas tres bancadas han quedado... Bajo esos pilares tenemos que identificar qué piensa la calle. Por ejemplo, ¿cuánto es el pollo? ¿A cuánto es el dólar? Este gabinete ha elevado el dólar y ha roto el 4.15. Ha llegado al 4.20. Este gabinete ha multiplicado el gas de 34 soles a 56. Este gabinete, o sea, la calle responde, el mercado responde. Pero hay un contexto internacional, usted también sabe, no es un ánimo. De verdad, el pollo tiene contexto internacional. El dólar tiene un contexto local, muy local, pero los precios altos tienen un contexto internacional. El pollo, el gas que nosotros producimos, de verdad, no voy a discutir. Lo que sí está claro es que el mercado, la calle, es sensible a saber si tenemos un buen gobierno que genera confianza o no genera confianza. El gabinete, por estos personajes que están como ministros, no genera confianza. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Cambiar posibles y generar un ambiente como este. Y el papel del Congreso, si el presidente no escucha ese consejo, es ayudar a hacer esos cambios. Nuestra posición es muy clara. Vamos a interpelar a partir de la próxima semana, uno por uno. Y vamos a interpelar y vamos a permitir que venga el ministro de Estado y que explique cuál es su política sectorial y que explique cuál es su currículum. Hay quienes tienen un prontuario en vez de currículum. Y eso no lo merece el país, eso no lo merece el Perú. Nosotros estamos buscando, desde Renovación Popular, tanto en el Perú como en el Parlamento Andino, la patria andina, donde tengamos progreso, tengamos desarrollo y busquemos felicidad para las nuevas generaciones. Bellido ha dicho, y con esto termino, que detrás estaría una intención para abacar al presidente de la República. Es decir, él relaciona esta intención de relevar ministros o relevar un grupo de ministros con abacar al presidente de la República. ¿Hay algo de ello? Es impericia, es impericia. No han ejercido el poder porque, vuelvo a repetir, los ministros son fusibles. ¿Qué tiene que ver con cambiar a un prontuareado que está en un ministerio con abacar al presidente? Lo niego rotundamente. No hay ese interés. No, no, no hay ninguna. En nuestro partido, en Renovación Popular, y hablo como secretario general del partido, no existe el ánimo de abacar al presidente Castillo. No existe. Lo que sí necesitamos los peruanos es que se cambie a algunos ministros que tienen un prontuario. Ese es el tema de fondo. Vacancia, no. El presidente tendrá que ver si escucha o no al Congreso porque la votación de hoy, de esas bancadas que han votado a su favor, es un voto prestado. Han dicho que no es un cheque en blanco. Entonces, en las interpelaciones no estará... Y sabemos, por supuesto, en los antecedentes recientes en el Perú que esos no son cheques en blanco y que efectivamente son votos condicionados. Para terminar, rápidamente. Señor López Alea se ha lanzado ya a la alcaldía de Lima, porque claro, de aquí a cinco años es, digamos, una eternidad para el Perú, pero más cerca están estas elecciones. Entonces, ¿dónde ven ustedes la competencia? ¿Creen que les va a salir, por ejemplo, la competencia por el lado de la izquierda? ¿Con quién va a competir López Aliaga? Bueno, yo destaco el patriotismo del ingeniero Rafael López Aliaga. Es el presidente de nuestro partido. Nosotros creemos que en la primera vuelta tenemos las pruebas, las actas. Hay una comisión investigadora en el Congreso, hablo de la primera vuelta. Rafael tenía que haber pasado a la segunda vuelta. Y nos han sustraído votos. La comisión investigadora en su momento probará o no probará este hecho. En segundo lugar, el patriotismo de Rafael López Aliaga es postular a la alcaldía de Lima porque ya lo hicimos en el pasado. Renovación popular es la refundación de solidaridad nacional. Y durante 23 años, 12 de los cuales han sido gobernados por solidaridad nacional. Desde las escaleras solidarias, el metropolitano, los hospitales de la solidaridad, tenemos equipo de gobierno para la ciudad de Lima. Rafael López Aliaga sería una garantía para que Lima, rumbo a sus 500 años, el 2035, de fundación, pueda tener un alcalde al nivel de esta Lima que fue la capital de toda Sudamérica, en el Virreinato. Gustavo Pacheco, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Espero que en otro momento podamos hablar un poquito más, porque este es el canal de todos los peruanos. Y entonces nos va a encantar difundir lo que pasa en la comunidad indígena Naciones. ¿Qué tan de todos los peruanos puede ser que hemos recibido al premier? Primero que claro, es una entrevista larga por las circunstancias. Cusqueño. Cusqueño además. Yo soy puneño. Y de ahí al puneño, secretario general de Renovación Popular, por favor. Pero no hablo de los tiempos. Ojalá que en otro momento tengamos tiempo para conversar. Muchísimas gracias. Simplemente para despedir. Hayaya Puno, Hausachon Puno. Bueno, ahí está. Que hecho a siempre.